Hola chicos y chicas les saluda su amigo Sanforta y en este vídeo te voy a enseñar qué está pasando con ClickClaps por qué no sale este router aquí durmiendo y lo que pasa, lo que pasa es que está en mantenimiento chicos la aplicación está en mantenimiento pero tiene sus dudas, tiene sus dudas y puedes quedarte tranquilo porque no te han baneado por usar algún truco que te he enseñado en este canal pues no, no ha sucedido eso, lo que pasa que está en mantenimiento y lo que dice aquí en el mensaje es que dentro de 4 horas termina el mantenimiento y podemos seguir usando la aplicación pero, pero qué pasa, este mensaje, bueno esta es una imagen que le tomé una captura para poder hacer el vídeo y ahora nos sale ClickClaps, abrimos ClickClaps y nos sale este mensaje que ha ocurrido un error y que aplaste el botón refresh pero sigue saliendo ese error llegamos a la conclusión, pensándolo bien, que ClickClaps no tiene publicidades como BigTime por cierto si no te has descargado BigTime es una buena aplicación y te dejo el link abajo en la descripción ClickClaps no tiene publicidades como da BigTime para poder pagar en BigTime por medio de esas publicidades, gracias a eso nosotros podemos cobrar por medio de BigTime pero en ClickLaps no, en ClickLaps simplemente vemos vídeos vemos vídeos y por allá andamos en algunos jueguillos que está dentro de la aplicación pero no nos da publicidad, he llegado a la conclusión que posiblemente, posiblemente vayan a poner publicidades para que nos siga pagando, posiblemente o también estén haciendo algunas mejoras para el usuario, haciendo algunas correcciones por el momento si les vuelve a funcionar la aplicación no utilicen los trucos que les he enseñado hasta que yo los ponga a prueba, me voy a sacrificar para enseñarles que sigue pagando con los mismos trucos para que ustedes lo puedan hacer, puedes dejarme también un mensaje en Instagram si tienes alguna duda y algo muy importante que no tienes que olvidarte es que en este canal te voy a enseñar algunas aplicaciones si tiran de baja ClickLaps pues no te preocupes, aunque me va a doler porque tiene 4 dólares con 40 ahí en proceso y bueno aunque no creo que tienen de baja a ClickLaps porque todavía tiene la información de nuestros datos nuestras ganancias todavía siguen ahí, ahí no se han movido y eso me da una esperanza puede que estén modificando la plataforma chicos aquí yo les voy a enseñar algunas aplicaciones, incluso estoy preparando una buena aplicación que es similar a ClickLaps y que es buenísima para ganar te recuerdo que estoy haciendo un sorteo de tarjetas para que puedas ganar y también estoy recargando diamantes si es que juegas Free Fight y tienes que seguir los pasos que son 3, 3 importantes pasos y te los dejo en el comentario fijado de este video simplemente sigue los pasos y ya estás participando automáticamente del sorteo chicos les estaré informando cualquier información sobre esta aplicación que es muy buena así que deja tu like, comparte para que otras personas sepan de esta información y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos hasta la próxima chau chau